En estos momentos Costa Rica es un estado confesional, es decir, el estado costarricense está obligado por constitución a financiar la iglesia católica, únicamente la católica, apostólica romana. Entonces, a darle recursos, pero además es considerada la religión oficial del estado. Esto tiene consecuencias en materia de decisiones de política pública. Entonces, ¿qué es lo que consideramos desde vamos? Que para que haya verdadera libertad religiosa en Costa Rica, el estado no es una persona, es un conjunto de personas, no puede tener religión, no puede tener una religión. Entonces, deberíamos eliminar ese artículo de manera que el estado no sea un estado confesional, sino que sea un estado laico y de esa manera no se le brinde protección a una religión, sino se le puede brindar protección igual al ejercicio de cualquier religión. Y los recursos del estado no se destinen a una sola religión, sino las personas puedan tener la libertad de destinarnos a la iglesia que quieran, según su preferencia, o a ninguna iglesia si es que no profesa ninguna religión.